La actriz Saris Sir publicó en su cuenta de Instagram una fotografía junto a su pareja, Isaías Gómez, quien fue asesinado ayer domingo en San Miguel de Allende. En la red social, Saris publicó, Gracias por todo, amor mío. Siempre estarás conmigo. Te amo con todo mi corazón, mi prisco adorado, mi esposo. Gracias a todos por sus muestras de cariño y por su respeto. Según información del programa radiofónico de Javier Poza, Isaías Gómez fue asesinado ayer domingo por la tarde luego de la apertura de un hotel en el que era socio. Cuando subía a su automóvil se acercó una persona, quien le disparó en varias ocasiones. Varios turistas se dieron cuenta de la situación y llamaron al 911. Relación apenas el pasado agosto, Saris y su pareja cumplieron cinco años de relación. Eres el mejor hombre, papá, hijo, hermano, amigo, mi pareja perfecta, almohadilla y poro y te amo, te admiro y que sean muchos años más de reír, pelear, apoyarnos uno al otro, aventurarnos en cada cosa que hacemos sin miedo a luchar cada día, pero sobre todo a vivir al máximo sin importarnos el que dirán. Te amo. Escribió en Instagram. ¡Gracias! ¡Gracias!